En días pasados tuvimos la fortuna de hacer la entrega de otros apoyos de FAMI de apoyo a la vivienda, personas de escasos recursos, se les hizo entrega por parte, en coordinación con el gobierno del Estado y la Secretaría del Migrante, que ya teníamos ya habíamos hecho una entrega de proyectos productivos se entregaron dos proyectos productivos y material para vivienda, rehabilitación de vivienda rehabilitación de baños, rehabilitación de cocina en este caso estuvo personal de la Secretaría del Migrante y se entregó cemento, tinaco pintura, lavaman láminas para techado y adicionalmente nosotros como ayuntamiento les otorgamos de manera gratuita 500 avicones para que inicien y puedan tener un mejoramiento en su vivienda, sabemos las necesidades y esta es otra manera de que podemos apoyar, otro programa que estamos aprovechando con el gobierno del Estado y sabemos que es de mucha utilidad para nuestros habitantes de nuestro municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!